... Buenas noches y bienvenidos. Dos fuertes granizadas caídas a primera hora de la mañana... ...en Málaga ha ofrecido una imagen histórica de la capital... ...el centro histórico, la playa de la Malagueta y el Limonar... ...amanecían cubiertas por el granizo... ...que han provocado problemas en el tráfico y a los viandantes... ...la presentación turística desarrollada en Fitur... ...por el Ayuntamiento de Benalmádena... ...con la mini película Una aventura en el paraíso... ...ha sido todo un éxito... ...y hoy el alcalde junto al concejal de Medio Ambiente... ...han visitado varias aulas del Colegio La Leala... ...donde se imparten estos talleres de reciclaje... ...y cuidado medioambiental. Algunos colegios de la zona del Limonar se han visto obligados... ...a no abrir sus puertas en esta jornada... ...por la fuerte granizada caída en Málaga... ...desde las 6 a las 7 de la mañana... ...ríos de agua y granizo corrían por las calles del centro... ...y 6 aviones han tenido que ser desviados del aeropuerto de Málaga... ...debido al temporal. Con esta imagen histórica... ...Málaga cubierta con un manto blanco... ...ha amanecido esta mañana el centro, el Limonar, la Malagueta... ...entre otras zonas de la capital y provincia. Una fuerte tormenta ha despertado a Málaga... ...hacia las 6 y media de la mañana... ...y se ha prolongado hasta las 7 y media... ...junto a la lluvia intensa y el aparato eléctrico... ...lo más destacado han sido dos granizadas consecutivas... ...que han dejado las calles de la capital... ...cubiertas por un manto blanco de granizo... ...de un tamaño algunos muy considerable. Algunos colegios se han visto obligados a cerrar sus puertas... ...casos del mayorazgo, el Limonar y Parque Clavero... ...la calle Victoria, la Plaza de la Merced... ...y calle Alcasavilla bajaban como un río... ...y en los laterales había como unos 10 centímetros... ...de granizo acumulado... ...la calle Larios era un auténtico manto blanco... ...alguno estraseúnte a los que les se ha pillado ya... ...en las calles en el entorno del corte inglés... ...han tenido dificultades para ponerse a cubierto... ...por la abundante presencia de pelotas de hielo en el suelo... ...además, hubo problemas puntuales para el tráfico... ...porque algunos semáforos dejaron momentáneamente de funcionar... ...a las 9.39 de la mañana se activó el plan de emergencia... ...ante el riesgo de inundaciones en su fase provincial... ...situación crítica que también ha vivido Campanillas y el PTA... ...donde las intensas lluvias han provocado el desbordamiento... ...los arroyos Maqueda y Cantos... ...lo que ha provocado importantes inundaciones... ...en esta zona de la capital... ...y ha obligado a cortar la carretera con Cártama... ...en Cártama Estación, en el entorno de la fábrica de Prolongo... ...se han producido inundaciones... ...tras unas precipitaciones de más de 92 litros por metro cuadrado... ...de los que 70 se habrían producido en sólo dos horas... ...la red Hidrosur de la Junta de Andalucía... ...ha reflejado un acumulado de 76 litros por metro cuadrado... ...junto al río Guadalhorce... ...a su paso por este municipio... ...y 72 litros por metro cuadrado en los montes de Málaga... ...casi 48 litros por metro cuadrado en 12 horas... ...además el temporal... ...ha obligado a desviar seis vuelos en el aeropuerto de Málaga... ...el Servicio de Emergencia 112 de Andalucía... ...ha informado de una quincena de incidencias en la capital... ...relacionadas con balsas de agua, vehículos atascados y calles anegadas... ...fundamentalmente entre las 7 y las 8 de la mañana... ...mientras en Cártama durante la noche... ...se han producido algunas incidencias por casas y sótanos inundados... ...asimismo la policía local informó del corte del puente de Prolongo... ...una jornada muy complicada que puede agravarse... ...porque la previsión de lluvia continúa. Con una fuerte ovación de los asistentes... ...encerró la presentación que hizo Ben Almadena en Fitur... ...el estreno en el stand de la Costa del Sol... ...de la minipelícula Una aventura en el paraíso... ...fue presenciado por un gran número de personas... ...que coincidió en la novedosa forma de promocionar a Ben Almadena. Ben Almadena fue la auténtica protagonista... ...en el stand de la Costa del Sol... ...de la jornada de inauguración de Fitur 2020... ...la presentación de la minipelícula Aventura en el Paraíso... ...congregó a un gran número de empresarios... ...alcaldes de municipios y visitantes... ...y tras ser proyectada en su totalidad... ...tras la presentación del alcalde Víctor Navas... ...y del director Enrique Sánchez... ...rompió un fuerte aplauso. El alcalde se mostró sorprendido... ...a la vez que muy contento... ...por la calurosa acogida de la presentación... ...de la promoción benalmadense. Esta es la quinta vez que vengo a Fitur... ...las presentaciones aquí son frías... ...porque es verdad que son muchos impactos... ...hay mucha información... ...hay muchos países, muchos destinos... ...muchos profesionales trabajando... ...y llamar la atención en un destino... ...dentro de la Costa del Sol... ...pues no es fácil ¿no?... ...y en todas las presentaciones a las que he asistido... ...diría que no he visto nunca tanta gente... ...como la que he visto este año... ...no sólo para Benalmaden... ...aquí yo he visto presentar al Ayuntamiento de Málaga... ...su promoción... ...o Ayuntamientos como Terremolinos... ...y jamás he visto tanta gente en una presentación... ...como la que he visto este año... ...en la presentación de la promoción de Benalmaden... ...con lo cual estamos... ...muy excitados, muy contentos... ...muy satisfechos la verdad eh... ...por su parte... ...el director de Aventuras en el Paraíso... ...y los actores que también asistieron al evento... ...fueron el centro de atención en el fotocall... ...que se instaló en el pabellón de Andalucía... ...¿qué éxito habéis tenido aquí en Fitur? ...sí ha sido una sorpresa... ...porque es la primera vez que vengo... ...para presentar una promoción... ...me han dicho que no es lo habitual... ...que haya tanta gente... ...nos han aplaudido y todo... ...y era contar en una película... ...tipo al estilo James Bond... ...contar pues las bondades de Benalmaden... ...a los espacios, los parajes... ...sólo que en vez de promocionando... ...con dron o con señores paseando... ...diciendo que bonito esto... ...pues nos hemos inventado... ...una película de intriga, acción de aventuras... ...y que... ...con este escenario tan bonito que tenemos... ...y con los actores que me acompañan... ...pues ha sido precioso rodar... ...facilísimo de rodar y como... ...si ya el rodaje en sí fueran... ...como unas propias vacaciones... ...de lo divertido y lo bonito que fue todo... ...tenemos un protagonista del mini... ...tenemos aquí a los cuatro protagonistas... ...Claudia González, Víctor Castilla... ...Héctor Mérez y Steven Lanz... ...que son cuatro actores como la copa de un pino... ...y los cuatro han estado trabajando en Malacca... ...en la serie por ejemplo... ...además con protagonistas y demás... ...y yo los secuestré y les quité el look Malacca... ...que eran menos glamurosos... ...y le metí un look glamuroso... ...para que lucieran... ...en un escenario como el de Benalmaden... ...¿quién es el guapo de la película? Yo, yo, yo... ...el guapo, el guapo de la... ...el guapo de la película... ...¿cuál es tu papel además de guapo? No, solo guapo... ...y es una pesadilla porque siempre me llaman por lo mismo... ...pero bueno, cada uno tiene su cruz... ...por guapo, ¿no? ...te llaman siempre por guapo... ...me llaman por guapo... ...es broma, obviamente... ...y además, ¿qué haces además de ser guapo? Bueno, yo soy uno de los villanos... ...somos... ...Toro soy yo... ...y él es... ...¿cómo se llamaba su personaje? Águila, Águila y Toro... ...Halcón y Toro... ...somos los dos villanos... ...guapo con poca memoria... ...guapo, exacto, guapo con poca memoria... ...rubio, claro... ...rubio a la vez... ...además, la jornada de promoción de la Costa del Sol... ...comenzó con la presentación de las previsiones... ...y presupuesto de inversión turística... ...que desde Turismo Costa del Sol... ...se llevará a cabo para este año 2020... ...el presidente de este ente... ...y presidente de la Diputación Francisco Salado... ...además de mostrar su satisfacción... ...por los importantes datos conseguidos... ...durante el año 2019... ...que crecieron en todos los aspectos... ...destacó que este año se duplicará la inversión... ...para promoción turística... ...hasta los dos millones de euros... ...lo que servirá para desarrollar... ...60 acciones en el mercado nacional. Hemos anunciado pues aumento... ...de lo que es la promoción al turista nacional... ...un turista muy importante... ...prácticamente cerca del 50%... ...de los turistas que vienen a la Costa del Sol... ...y tenemos que seguir fidelizando ese turista... ...el año pasado invertimos un millón de euros... ...en promoción en las distintas ferias nacionales... ...y vamos a redoblar el esfuerzo a dos millones de euros... ...sobre todo para asistir a todas las ferias importantes... ...que hay en el panorama nacional... ...vamos a Navarra, San Sebastián, a Jaén... ...a Bilbao, a Barcelona... ...todas las ferias, Valladolid... ...todas esas ferias vamos a estar muy presentes ¿no? ¿Por qué? Porque el turista nacional... ...cuando viene a la Costa del Sol... ...se siente muy cómodo... ...siempre nos valora con una calificación... ...de sobrefaliente alto... ...como excelente o muy excelente... ...y al final repite... ...el 33% de los turistas nacionales... ...que vienen a la Costa del Sol repiten... ...porque se sienten muy bien... ...entonces eso tenemos que aprovecharlo ¿no? ...sin olvidar al turista internacional... ...sobre todo al turista británico... ...al turista alemán... ...sobre todo seguir posicionándonos... ...en el turismo asiático... ...ese sector está creciendo enormemente... ...tiene mucho potencial... ...tiene mucho poder adquisitivo... ...el turista que viene de Oriente Medio... ...y de la zona de Asia... ...y tenemos que mejorar la conectividad... ...y atraer a ese turista... ...así que entre la iniciativa privada... ...la iniciativa pública... ...yo creo que estamos haciendo... ...hemos hecho un destino excelente... ...y tenemos que aprovechar... ...pues la buena marcha de nuestra marca... ...para consolidar los resultados del año 2019. Fitur, además de representantes políticos... ...congrega cada año... ...a un importante número de empresarios del sector... ...que toman el pulso de la situación del turismo nacional... ...e intentan atraerlo hasta nuestro destino... ...según el presidente de AECOS... ...y presidente de la Federación de Hoteleros de Andalucía... ...Luis Callejón. Es el momento para seducir aún más al mercado nacional... ...que ya lo vamos haciendo... ...porque ha sido nuestro salvador... ...en las bajadas de los británicos y los alemanes... ...y entonces tenemos que ya incrementar... ...y darle una vuelta más... ...saber lo que ellos necesitan para poder vendérselos... ...y subir las ventas de aquellos clientes... ...de alto nivel de bolsillo... ...que en definitiva es lo que vamos buscando... ...apostar por la calidad de la Costa del Sol. El presidente de los Hoteleros de la Costa del Sol... ...destacaba además el cambio que han desarrollado... ...los turistas en sus gustos desde hace unos años. Ha cambiado brutalmente... ...antes veníamos con un planito que nos daban en recesión... ...y ahora llevamos un móvil... ...que es como nuestro cherpa, nuestro guía espiritual... ...es todo, es decir... ...hoy en día le preguntamos al móvil... ...dónde podemos comer cerca de donde estamos... ...y con un 95% de aciertos... ...nos dice un sitio donde... ...en base a lo que nosotros buscamos habitualmente... ...nos recomienda y acierta... ...como ya te he dicho, en un 95%. ...entonces ha cambiado brutalmente... ...nosotros somos los... ...ahora escuchamos... ...lo que quiere el cliente... ...para poder ofrecérselo... ...antes era el cliente escuchaba... ...lo que nosotros teníamos... ...para ver si lo compraba... ...entonces es un cambio brutal... ...en todo el... ...bueno, no solo en el turismo... ...sino yo creo que en todos los campos... ...que hay hoy en día... ...pero el turismo principalmente... ...porque lo que sí nos ha variado... ...es que seguimos vendiendo felicidad... ...y en ese sentido... ...ahora lo que hacemos es incrementarla... ...con las experiencias que nos demandan los clientes". El buen clima, el sol y la playa... ...siempre han sido el distintivo de nuestra costa... ...y por supuesto los chiringuitos... ...el lugar para degustar... ...el mejor pescaíto de nuestro destino... ...de ahí que estos establecimientos... ...tengan que estar en constante renovación... ...para ofrecer el mejor servicio a los visitantes... ...y en Fitur... ...se muestra como uno de los atractivos más importantes... ...según Manuel Villafaina... ...presidente de los chiringuiteros... ...que nos aseguraba... ...que en la costa estamos de renovación. Estamos en una fase de renovación totalmente... ...que ya el 50% ya se ha renovado... ...y nos falta otro 50% por renovar... ...y esperemos que para final de este año... ...podemos hacer las obras de infraestructura... ...que queremos hacer... ...siempre como tú sabes... ...los chiringuitos hemos sido la vanguardia... ...hemos por delante de cualquier cosa... ...tanto en infraestructuras... ...como en medios... ...como en temas de comunicación... ...y hemos tenido un poco de retraso... ...por la causa de no tener los permisos... ...ya te he dicho que tenemos un 50%... ...pero que antes del final de año... ...tengamos otros 50%... ...y podamos hacer nuestras obras... ...el año que viene todo. Villafaina además apuntaba... ...que tras mucha polémica... ...finalmente se ha llegado... ...a un modelo adecuado de chiringuito... ...dejar los chiringuitos libres... ...a base de lumón, dejarlos libres... ...para que el que esté paseando... ...pueda ver el mar continuamente... ...y solamente tener 5 metros de obra... ...esa es la idea nuestra... ...reformarlo... ...hacerlo muy claro, muy libre... ...y esa es la idea nuestra... ...y eso es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, todo un éxito... ...la presencia de Ben Almadena en Fitur. Un año más el Colegio Público La Leala... ...ha vuelto a impartir los talleres de medio ambiente... ...a cargo del técnico Jorge Quesada... ...recibiendo hoy la visita del alcalde Víctor Navas... ...y el concejal Joaquín Villazón... ...a los que recibió el director del centro Alejandro Lacal. Consciente de la necesidad de concienciar... ...pues a los más pequeños y pequeñas... ...en el cuidado del entorno, del medio ambiente... ...pues ponemos en marcha este tipo de talleres... ...que van financiados con cargo... ...al contrato que tenemos de basura... ...recogida de residuos sólidos urbanos... ...y lo que se pretende con este tipo de actividades... ...es precisamente que nuestros pequeños y pequeñas... ...aprendan y tengan esa sensibilidad... ...esa conciencia de que necesitamos... ...un mundo limpio, sostenible... ...donde los recursos se utilicen de manera eficiente... ...sin despilfarrar... ...y sobre todo que nos va en el futuro... ...en conservar nuestro entorno... ...precisamente en estos momentos de negacionismo... ...frente al cambio climático... ...y que estamos viendo todos como determinadas... ...corrientes o temporales están haciendo... ...pues que caigan esas granizadas... ...como la que ha caído en Málaga... ...o esos temporales que están azotando Cataluña ¿no?... ...el cambio climático es una evidencia ¿no?... ...y poder luchar contra él implica a una sociedad comprometida... ...en el mantenimiento y la conservación de su entorno... ...y para ello qué mejor forma de hacerlo... ...que concienciando y sensibilizando a los más pequeños y pequeñas... ...pues precisamente para que colaboren, para que ayuden... ...y lanzando un mensaje de que ellos son el futuro... ...y ellos son quienes tienen la responsabilidad... ...de sacar adelante este planeta ¿no?... ...el alcalde Víctor Navas y el concejal de Medio Ambiente... ...Joaquín Villazón participan en un taller... ...de educación medioambiental en el colegio La Leala... ...nos va el futuro en cuidar nuestro entorno natural... ...y es un mensaje más necesario que nunca... ...especialmente en estos momentos... ...en los que ha vuelto a surgir el negacionismo... ...ante un hecho tan incontestable como el cambio climático... ...así lo ha reivindicado Navas... ...la Concejalía de Medio Ambiente organiza dos talleres... ...en los centros educativos... ...uno de jardinería dirigido a niños de primero de primaria... ...y uno de reciclaje para los alumnos de segundo... ...con ello se promueve... ...que empiecen a cuidar el medioambiente desde muy pequeños... ...y que sirvan de ejemplo incluso a sus propios padres. Estamos aquí en el colegio La Leala... ...visitando los talleres que hacemos desde Medio Ambiente... ...desde Medio Ambiente hacemos dos talleres... ...un taller de jardinería que va dirigido a los niños de primero... ...y un taller de reciclaje a los niños de segundo... ...es decir, con estos talleres lo que promovemos... ...es que los niños empiecen ya a cuidar el medioambiente... ...a saber lo que se necesita en el medioambiente... ...el plantar, el reciclar... ...y también dirigir a los padres en lo que es reciclado... ...yo siempre digo que lo más importante es que los niños... ...se conciencien del medioambiente y del reciclado... ...y que ellos mismos sean los que tiren de los padres... ...a la hora de que vuelva a repetir de reciclar... ...por eso creo que estos talleres son muy importantes... ...los llevamos haciendo varios años y continuaremos... ...son unos talleres que después siempre finalizan... ...en una fiesta en el Día del Medio Ambiente... ...y creo que una de las cosas más necesarias que hay... ...hoy en día es eso... ...enseñar a los niños ya desde pequeños... ...a valorar lo que es el medioambiente... ...y a cuidar el medioambiente. En primer lugar agradecer al Ayuntamiento Benalmádena... ...y a su consejal señor Joaquín Villazón... ...consejal del medioambiente... ...por potenciar dentro de lo que es los colegios... ...ese mensaje de que el medioambiente... ...lo tenemos que cuidar entre todos... ...y que mejor que sean nuestros alumnos... ...nuestros hijos en particular... ...los que se dediquen a ello... ...el mensaje es muy claro... ...si los hijos le transmiten a los padres... ...que el medioambiente hay que cuidarlos... ...los padres lo cuidarán... ...si ven que los padres no cuidan ese medioambiente... ...entonces el mensaje no va a dar para nada... ...creo que el taller que están haciendo hoy... ...de plantaciones... ...y mañana el de reciclado... ...son un adelanto... ...de lo que queremos alcanzar... ...con nuestros alumnos... ...así que muchas gracias al Ayuntamiento... ...por este detalle y estos talleres. El alcalde de Benalmádena y la concejala de Educación... ...han mantenido en estos días... ...un encuentro con el profesorado responsable del proyecto... ...por el que el IES Arroyo de la Miel... ...participará en un programa de intercambio de alumnos... ...con el liceo francés Jean Genot. El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas... ...y la concejala de Educación Elena Galán... ...han mantenido un encuentro con las profesoras... ...Veronique Marciu... ...del liceo francés Jean Genot en Fugues... ...y Yolanda González y Mercedes Guerra... ...del Instituto de Enseñanza Secundaria Arroyo de la Miel. Durante el encuentro fueron informados... ...del programa de intercambio... ...que están realizando ambos centros educativos... ...dentro del ámbito del programa Erasmus. Así, desde el pasado fin de semana... ...dos alumnas del ciclo de comercio... ...del Centro Educativo Francés... ...están realizando sus prácticas profesionales... ...en Artenova y la agencia inmobiliaria e-Homes... ...en Arroyo de la Miel... ...durante ocho semanas... ...período en el que residirán... ...con familias de la localidad. Ante un entorno cada vez más global y competitivo... ...resulta esencial que desde el ámbito educativo... ...se promueva la realización... ...de prácticas profesionales... ...de ámbito internacional... ...es la valoración que ha realizado... ...el alcalde Víctor Navas. La concejala de Educación ha subrayado... ...que con este proyecto... ...se busca impulsar la madurez... ...y crecimiento profesional de los estudiantes... ...además de la mejora del aprendizaje de idiomas. A partir de marzo... ...dos alumnos del ciclo de guía e información turística... ...realizarán sus ocho semanas de prácticas en Fuguerz. Detalló Yolanda González... ...profesora de Turismo y coordinadora de Erasmus Turismo... ...en el Instituto de Enseñanza Secundaria Arroyo de la Miel. Por su parte Mercedes Guerra... ...profesora de Lengua y Literatura... ...y coordinadora de Erasmus para Adultos... ...en el mismo instituto... ...apuntó que es un proyecto... ...que se espera poder mantener a lo largo de los años. Por otro lado... ...Veronique Marciu ha visitado Benalmádena... ...para conocer de primera mano el instituto... ...y las empresas... ...en las que sus alumnas realizarán las prácticas. El Partido Popular de Benalmádena propone... ...que se baje el impuesto sobre construcciones... ...y que se bonifique la instalación de energía solar... ...así lo ha comunicado este mediodía... ...el portavoz de la formación, Juan Antonio Lara. El Partido Popular de Benalmádena propondrá... ...que se baje el impuesto sobre construcciones y obras... ...ICIO y se bonifique la instalación de energía solar. Los populares defenderán una moción para el próximo pleno... ...donde los grupos políticos deberán aceptar o no... ...que este impuesto se reduzca... ...y que el tipo de gravamen... ...se adapte a los municipios limítrofes. Juan Antonio Lara ha recordado que fue... ...el Partido Socialista y con Víctor Navas como alcalde... ...cuando se subió este impuesto... ...y colocaron Benalmádena como el municipio... ...que más pagaba de toda la provincia. El asunto se presentará en el Pleno del 30 de enero... ...moción que pretende que Benalmádena... ...reduzca este impuesto de construcciones... ...que pasó del 3,75% al 4%, ...el tope máximo que permite la legislación vigente. En el análisis comparativo presentado por el Partido... ...con respecto a las localidades vecinas... ...ningún tipo de gravamen es tan alto como el benalmadense... ...3% en Fuengirola, 3,20% en Torremolinos, 3,20% en Mijas, 3,80% en Málaga. Los populares inciden en la necesidad de bajar la presión fiscal... ...que sufren los vecinos y paralizan tanto las inversiones... ...como la creación de empleo... ...convirtiendo Benalmádena en uno de los lugares más caros para vivir. Juan Antonio Lara ha explicado... ...cómo por culpa del gobierno socialista... ...la ciudad no es fiscalmente competitiva... ...y son muchos los indicadores que muestran... ...la necesidad de un cambio de gestión municipal... ...sobre todo en materia de tasas e impuestos. Datos como la bajada de empadronados... ...y el aumento del desempleo... ...están comenzando a generar... ...un panorama poco alentador... ...ante los atisbos de una nueva recesión... ...y freno de la economía nacional. El Icio es un impuesto municipal... ...que trata de lo que son los impuestos que se hacen... ...sobre construcciones, obras e instalaciones en el municipio. El Icio como tal es un impuesto que el tipo de gravamen... ...lo impone, lo que es el gobierno local... ...un tipo de gravamen que en nuestro caso... ...en el caso de Benalmádena está a tope... ...está al 4%. Un 4% que el equipo de gobierno del PSOE... ...en el año 2017 lo elevó... ...que estaba en el 3,75... ...y lo elevó al 4%. Nosotros, cuando se produjo esta elevación... ...no estábamos conformes... ...no estábamos conformes... ...porque en esa elevación se iba a producir... ...que las personas se pensaran... ...en hacer obras, instalaciones... ...en el municipio de Benalmádena... ...al fin y al cabo, en invertir en Benalmádena. ...esa inversión, lo que supone también... ...actividad comercial, puestos de trabajo, etcétera, etcétera. También ellos argumentaron en el año 2017... ...que ese incremento se iba a dar... ...debido a que no se cumplía con la regla del gasto. Nosotros no vimos en ningún momento justificada... ...ese incremento en el tipo de gravamen... ...porque creo que son otras partidas... ...las que se deberían de haber tocado... ...para hacer ese ajuste en la regla de gasto... ...sino que se ajustaron solo y exclusivamente... ...han impuestos y tasas... ...en relación a construcciones y obra en el municipio. Para que tengáis un ejemplo... ...deciros que este incremento en el 4%... ...lo que supone que, por ejemplo, aquí en Benalmádena... ...cualquier persona que quiera realizar una obra... ...de unos 2.500 euros aproximadamente... ...pagaría en Benalmádena 100 euros... ...pero es que, por ejemplo, en municipios como en Fuengirola... ...pagarían solo 75 euros. Si esto lo añadimos a empresas, promotores, inversores... ...que quieren invertir en el municipio de Benalmádena... ...por ejemplo, en la cantidad de un millón de euros... ...en Benalmádena pagaría 40.000 euros... ...pero es que en Fuengirola pagaría solo y exclusivamente... ...30.000 euros. Otro de los puntos que aporta esta moción... ...es la aprobación de un estudio para la bonificación... ...en Benalmádena de todo tipo de inversiones... ...e instalaciones de energía solar... ...siendo una medida respetuosa con el medio ambiente... ...la economía verde y el uso de energías renovables... ...algo que, en palabras del también vicepresidente... ...de los populares, demuestra la apuesta seria del partido... ...por hacer una oposición dura... ...pero a la vez constructiva por el bien de los vecinos. También nosotros vamos a solicitar en esta moción... ...que se realice una bonificación... ...sobre aquellas instalaciones que se hagan de energías solares... ...instalaciones que actualmente hay una legislación vigente... ...que se contempla una bonificación del 95%... ...pero aquí, en nuestra ordenanza, no está contemplada. Nosotros lo que vamos a exigir a este Gobierno del PSOE... ...a este Gobierno encabezado por el señor Navas... ...que se atiera a esa ley a nivel nacional... ...que se bonifiquen esas energías solares tan necesarias... ...en nuestro municipio y se bonifiquen en ese 95%. También hay que decir que a la próxima sesión plenaria... ...se va a llevar una bonificación de un 95% sobre una obra... ...que se va a realizar de inversión en un hotel de nuestro municipio... ...una obra que se ha declarado de interés municipal... ...de interés público o utilidad pública. Nosotros estamos viendo que ya anteriormente se han realizado obras... ...que en cierta medida se pueden decir que son de interés público... ...como puede ser ese hotel Palladium... ...actualmente, antiguo hotel Costa Azul o Playa Bonita... ...que ha hecho una inversión y en ningún momento se ha beneficiado... ...de esta bonificación del 95%, como puede ser ese hotel Alay... ...que también ha invertido aquí en el municipio de Berarmadena... ...y no se ha contemplado esa obra como utilidad pública. Por eso vemos que, efectivamente, bien de que se bonifique ese 95%... ...sobre esas grandes obras de inversión en el municipio de Berarmadena... ...pero también otras obras que se han hecho no se han tenido en cuenta... ...y desde nuestro punto de vista, también es de interés o utilidad pública. Javier Carnero y Víctor Navas han denunciado esta mañana... ...frente a las instalaciones de las oficinas del Registro de la Propiedad... ...en Arroyo de la Miel, el cierre por parte de la Junta de Andalucía... ...de la oficina liquidadora. Ya lo anunciaba el pasado mes de diciembre... ...el concejal de Administración General, Sergio Torralbo... ...que se hacía eco de la intención de la Agencia Tributaria de Andalucía... ...de suprimir la oficina liquidadora de Andalucía... ...lo que conlleva el cierre de la oficina implantada en Benalmádena... ...desde 1985. Esta mañana ha sido el Grupo Socialista... ...quien ha denunciado la clausura desde principios de año... ...de estas oficinas liquidadoras... ...que se encuentran en los registros de la propiedad de nuestra provincia... ...y gestionan los impuestos de transmisiones patrimoniales... ...actos jurídicos, documentados, sucesiones, donaciones... ...vehículos y embarcaciones, entre otras funciones. Nos encontramos aquí en el registro de la propiedad de Benalmádena... ...en el registro de la propiedad número uno... ...hasta el 31 de diciembre oficina liquidadora en nuestro municipio... ...y hoy la realidad es que se ha quedado como un mero buzón de entrada... ...porque esto es lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular... ...de Ciudadanos y de Vox en Andalucía... ...dejar a las oficinas liquidadoras... ...67 oficinas liquidadoras de las 91 que existían en Andalucía... ...sin prácticamente competencias... ...sólo 24 oficinas liquidadoras se quedan con algunas de las competencias... ...que anteriormente tenían... ...y como he dicho anteriormente... ...las 67 restantes se han quedado siendo un mero buzón... ...de tramitación de documentos... ...sólo de recepción de ellos... ...los ciudadanos y ciudadanas de Benalmádena... ...a los cuales el alcalde ahora hará referencia... ...no tienen ya como punto de referencia esta oficina... ...pero es que en Andalucía esto está afectando... ...a toda la Andalucía rural... ...a la Andalucía que ellos dicen de hablar... ...de luchar contra la despoblación... ...y la realidad es que todo este tipo de oficinas liquidadoras... ...hace que les quede mucho más lejano... ...a los vecinos y vecinas de Andalucía... ...el poder acceder a pagar, a tramitar... ...todas sus gestiones ante los registros de la propiedad... ...y sus oficinas liquidadoras... ...esto además está llegando a otro punto... ...de difícil retorno... ...como todo lo que hace... ...el Gobierno del Partido Popular de Ciudadanos y de Vox... ...que es que todos los expedientes... ...del último trimestre del año 2019... ...no están resueltos... ...con lo que va a generar de intereses de demora... ...para las arcas andaluzas... ...luego hablarán... ...de que es necesario... ...mayores transferencias del Gobierno Central... ...pero la realidad... ...es que ellos son verdaderamente incompetentes... ...verdaderamente incapaces... ...para poder cobrar los impuestos... ...que tienen que cobrar ellos mismos... ...que es su obligación de cobrar... ...retiraron el impuesto de sucesiones... ...para las 300 familias más ricas de Andalucía... ...eso le ha supuesto una importante merma... ...a las arcas públicas... ...y ahora están dejando de ejercer las funciones... ...en los registros de la propiedad... ...que ejercían de oficinas liquidadoras... ...la verdad es que nos parece del todo lamentable... ...por eso el Grupo Parlamentario Socialista... ...ha realizado una serie de iniciativas... ...a nivel parlamentario de Andalucía... ...para que se revierta esta situación... ...se revierta de manera inmediata... ...pero además lo que más nos preocupa... ...y de lo que estamos convencidos... ...de que esto va a ser así... ...es que ya en junio del año pasado... ...del año 2019... ...curiosamente por parte del director... ...de la Agencia Tributaria de Andalucía... ...dependiente del consejero Juan Bravo... ...se firmó un convenio... ...con el Colegio de Asesores Fiscales... ...y Gestores Administrativos... ...para que se pudieran realizar... ...todas las actividades que se están realizando ahora mismo... ...se realizaban en las oficinas liquidadoras... ...a través de los asesores fiscales... ...es decir, de nuevo... ...es una privatización encubierta del sector público... ...ya está bien... ...le solicitamos al Gobierno del Partido Popular... ...de Ciudadanos y de Vox... ...que dejen de privatizar Andalucía... ...Andalucía iba muy bien... ...Andalucía ahora va bastante a peor". Desde 2002 en la oficina de Benalmádena... ...se venía ofreciendo una atención personal y gratuita... ...al contribuyente... ...en relación al impuesto sobre la renta... ...y su eliminación obliga... ...desde ya a los benalmadenses... ...a desplazarse hasta Estepona o Málaga Capital... ...para tramitar este tipo de gestiones... ...las oficinas liquidadoras... ...se regían por un convenio... ...entre la Junta de Andalucía... ...y los registros de la propiedad... ...que expiró el pasado 31 de diciembre... ...el nuevo convenio que plantea la Junta de Andalucía... ...y que los registradores de la propiedad rechazan... ...supone en la provincia de Málaga... ...el cierre de las oficinas liquidadoras... ...de Archidona, Campillos, Ronda... ...Benalmádena, Manilva, Coín... ...Alora, Fuengirola y Torrox... ...el objetivo es defender... ...una prestación de servicios esencial... ...y necesario en todos los municipios... ...pero especialmente en aquellos... ...que están atentados por la despoblación... ...y para defender el empleo de trabajadores... ...así lo ha manifestado... ...Víctor Navas, secretario general del partido. Bueno, primero agradecer a mi compañero y parlamentario... ...Javier Carnero, pues que esta reivindicación... ...la siga defendiendo en el Parlamento andaluz... ...y por ende en toda la geografía andaluza... ...porque nos parece un modelo caótico... ...un modelo económico que pretende el Partido Popular... ...Ciudadanos y Vox y la Junta de Andalucía ¿no?... ...porque si ya hay que sumar que la sanidad... ...que la educación van mal... ...porque han recortado más de lo que se podía... ...no se puede vender... ...que vamos a bajar impuestos... ...y a la vez decir que vamos a mantener... ...unos servicios de calidad... ...ello es inviable, ello es la cuadratura del círculo... ...y un ejemplo claro... ...es lo que está sucediendo con las oficinas liquidadoras ¿no?... ...ahora como bien decía el compañero Javier... ...se trata de una privatización encubierta... ...para que lo entiendan los casi 70.000 vecinos de Benalmadena... ...no van a tener un lugar... ...en el que ir a liquidar... ...sus compraventas, sus sucesiones... ...sus distintos impuestos... ...cuando lo necesiten... ...o realizar una declaración de la renta... ...como se venía haciendo hasta ahora... ...a través de un convenio... ...en las distintas oficinas liquidadoras... ...y es que por ahorrarse... ...un convenio que costaba 23 millones... ...si lo han dejado en 4 millones de gastos... ...para la Junta de Andalucía... ...pues nos han dejado a muchos ayuntamientos... ...sin la posibilidad de tener servicios a pie de calle... ...y sólo aquel que tenga capacidad económica... ...y que tenga un asesor de cabecera... ...o esté dispuesto a desplazarse a Málaga o a Estepona... ...podrá hacer uso de los servicios tributarios... ...que ofrece la Junta de Andalucía... ...mientras tanto se pierden liquidaciones... ...se pierden intereses... ...se atrasan distintas gestiones administrativas... ...que se realizaban en estas oficinas liquidadoras... ...y todo ello aquí repercute... ...en perjuicio de los vecinos y vecinas de Benalmádena... ...y de muchos ciudadanos y ciudadanas andaluces y andaluzas ¿no?... ...con esto quiero decir... ...no se puede hablar de igualdad de oportunidades... ...no se puede hablar de la España vaciada... ...cuando estás cerrando oficinas de este tipo... ...por toda Andalucía... ...cuando estás cerrando urgencias... ...estás cerrando ambulatorios... ...estás cerrando... ...no estás contratando médicos... ...ni profesores... ...o cerrando escuelas... ...como está ocurriendo por ejemplo en Granada... ...o en otras provincias de Andalucía... ...es un modelo totalmente caótico... ...basado en la bajada de impuestos... ...sin ningún tipo de planificación... ...y que está llevando Andalucía a convertirse... ...pues lo que es Galicia por ejemplo... ...un lugar donde... ...las aldeas, los pueblos, los diseminados... ...están completamente abandonados... ...y la gente huye a las ciudades... ...porque no hay oportunidades... ...para arraigarse al terreno... ...eso que habíamos conseguido mantener Andalucía... ...durante los últimos 36 años... ...se está perdiendo a marcha forzada... ...a consecuencia de un gobierno... ...insensible... ...que prefiere mirarse el ombligo... ...y confrontar con el gobierno de la nación... ...a resolver los problemas... ...que tenemos los andaluces y las andaluzas". Es el momento del repaso a los titulares. Málaga amanece cubierta... ...por un manto blanco de granizo. Éxito en la promoción turística... ...de Benalmádena en Fitur. El Colegio Público La Leala... ...impartió sus talleres medioambientales... ...ampliando miras y conocimientos. Los populares de Benalmádena proponen... ...una bajada de impuestos de construcciones. El PSOE de Benalmádena denuncia... ...el cierre definitivo de la oficina liquidadora... ...de Arroyo de la Miel. Cielos nubosos o cubiertos... ...con precipitaciones ocasionalmente... ...acompañadas de tormentas... ...que pueden ser localmente fuertes... ...o muy fuertes... ...más probables en el litoral occidental. Temperaturas mínimas sin cambios... ...máximas en ascenso... ...y vientos del este o suroeste... ...la temperatura máxima prevista... ...será de 15 grados y la mínima de 12. Esto ha sido todo por hoy... ...nosotros regresamos de nuevo mañana... ...a partir de las 9 y media... ...con más información. Para seguir la actualidad... ...visiten nuestros perfiles... ...en las distintas redes sociales... ...y a continuación les dejamos... ...con el programa Cosa de 2... ...presentado por Francisco García... ...que pasen buenas noches. Cosa de 2... ...jocencoa a continuación... ...vergredir... ...cantar... 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 Gracias.